...no sé si hay alguna razón ideológica, así como hubo una oposición tremenda a las bacterias recombinantes. Lo que sí está claro es que no puede ser un argumento de un punto de vista científico. Eso está descartado porque, no lo digo yo, es de una asociación de consumidores de un país que prohíbe el cultivo etnogénico en su territorio, como es Alemania, que ante las dudas que se sentaba especialmente ese tipo de polémica, fueron uno de los buscadores de ciencias más importantes, bajaron no una ni dos, sino 600 revistas por año y por índice de impacto, es decir, por importancia de la revista, llegaron a la conclusión de que no había ningún argumento científico. Entonces, argumento ideológico de si el mundo está bien como está, lo tradicional es bueno, lo artificial es malo, lo natural es bueno, la química es mala. Tenemos aquí a un director, a un gran químico, que me tocaría como un día esté aquí en mi sitio hablando de eso, y está claro que no es así, la cicuta es muy natural, la tenemos aquí cerca, no hay que ir muy lejos para coger cicuta, y yo a nadie le aconsejo que tome cicuta, aunque la diluya 10 a la vez 23 veces como para los oveópatas, no la aconsejo. Y sin embargo, la insulina, la insulina que actualmente utilizamos y que mantiene vivos a muchos de nuestros seres queridos, procede, alguien me comentaba, pero es que introducir un gen de una planta en un animal, es que eso es, o al revés, se obliga a las vacas a ser caníbales y no sé qué, es que es mucho más grosso que eso. Estamos metiendo en una bacteria de la microbiota nuestra intestinal, que cada vez que vamos al baño, en un gramo de EF, en un gramo de caca, hay un billón de bacterias entre Crichia coli y bacteroides, en esa bacteria hemos insertado el gen de la insulina, caracterizado, regulado, le hemos quitado los sesones, los entrones y demás, para que se estrese. Gracias a eso, después de 40 años de que varios investigadores estuvieran detenidos, incluso por un juez en Asilomar, porque estaban creando monstruos, se ha demostrado que no. Y me imagino que dentro de 20, 30 años estaremos en el mismo discurso. No sé una razón, una razón científica me la sé, porque cuando debato con ellos, cuando yo les digo, mira, Francisco García Olmedo tiene... ¡No, está comprado por una multinacional! Y Merche, el Renovales también. ¡No, tampoco! Bueno, no, pero es que la EFSA, la autoridad europea y tal... ¡Uy, sí! ¡Uy! El presidente de la EFSA ya sabía todo quién es. Entonces, solo recibo argumentos así, sinceramente, me gustaría que alguien dijera, pues mira, hay estos artículos, hay esto y tal, porque a lo mejor es un debate constructivo, pero yo personalmente no lo he vivido. Hola, yo os decía una cosa primero, el índice de las revistas, he visto que los resultados negativos de las revistas no se suelen publicar. Me explico, hace dos días salió que la aspirina era muy buena contra el cáncer, no sé si lo habéis leído, pero no dicen que la aspirina es ototóxica, que te deja sordo, por ejemplo. Cosa que saben los institutos de salud. Eso no se publica en las revistas científicas. En las revistas científicas solo se publican los casos favorables en un 99%. Ese es un comentario que quería hacer. Ahora me presento. Soy químico, especializado en legislación alimentaria. Tengo un hijo que es ingeniero, no de modo, que ha sido portada de Sáenz por hacer transgénicos. O sea, que estoy metido por familia y por varias cosas. Y lo que tengo que decir es que la legislación está haciendo las cosas francamente mal. La EPSA lo está haciendo mal. Son opiniones. Y ahora os voy a dar un solo argumento y te voy a hacer una sola pregunta. Es un edulcorante de origen vegetal como es la stevia, del cual el país ese que arrasó la cosecha es un prototón. Resulta que en Europa no está autorizado porque no pasa la normativa sobre nuevos alimentos. Sin embargo, cualquier otro producto transgénico pasa la normativa porque no pasa la normativa de productos, perdón, de nuevos alimentos, sino pasa una normativa especial que es la de transgénicos. Si lo pasa, lo pasa. Y entonces pasa a ser alimento. Y en eso yo no puedo estar de acuerdo y debo de ser una actividad contraria al procedimiento. Y soy científico, soy químico. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no pasa todo por las mismas normas para toda una norma común? No sé si ha quedado clara. Ha sido más speech que clara, pero mi pregunta es, ¿hay normas especiales para los transgénicos, incluso para su tratabilidad, que los no transgénicos no tienen obligación de cumplir? Pero es que yo preferiría, como industrial de la industria no transgénica, de naranjas, pues prefiero seguir la normativa transgénica, que hay mucho más fácil, os lo digo el serio. Y preferiría la tratabilidad, no es lo mismo. Yo estaría contento de que la normativa de transgénicos fuera la misma que la de los alimentos ecológicos. Estaría contentísimo. Y otras cosas, en la normativa de alimentos ecológicos, que dicen que si su cosecha no llega a un 80% de la que han esperado, pueden suplementar hasta un 20% de alimento tradicional. A mí no me importaría que también lo hicieran con los transgénicos, entre otras cosas. Dudo mucho que las normativas de los transgénicos sean tan lasas como comenta, para servir razón que el 80% de los eventos que nacen en propuestas a Bruselas no llegan al final al mercado. En cuanto a la aspirina, no sé los daños de judiciales de la aspirina. He oído algo, también nos mandan muchos mensajes de esto, que al final alguien me dice, oye, no hagáis caso a estas cadenas porque son muchas vidas, son muy perniciosas. Pero vamos, llevamos cuántos años llevamos consumiendo aspirina a todos. Y yo no sé, desde entonces la longevidad, la esperanza de vida humana, se ha multiplicado casi por 1,6 o algo así en los últimos 50 años. Pero, sinceramente, hablan también mucho peor del ibuprofeno. Hablan de que el ibuprofeno es malísimo y tal. Yo puedo decir que gracias a la aspirina de ibuprofeno pasé una época que casi la picho, sinceramente. Desconozco los datos científicos, pero vamos, dudo mucho que si se publica un dato negativo en una revista científica y pasan los referis, dudo mucho que se bloquee porque no guste a la valle. Dudo mucho, puesto que tenemos artículos científicos perjudiciales para grandes multinacionales. Pero vamos, sobre la aspirina puedo comentar eso. Y sobre la normativa de transgénicos, lo que hasta ahora veo es que muchos alimentos no llegan y que la normativa, por ejemplo, los grupos ecologistas han conseguido aumentar el porcentaje, la cantidad de pesticida derivado de las esporas de Bacilloturigensis, porque les interesa que es lo mismo que se utiliza luego en transgénesis Bt, cuando la normativa para ocagenesis Bt está tan controlada y la otra no. O sea, que yo estaría contento de que fuera una normativa y que se adaptara, por ejemplo, a la de la agricultura ecológica. Yo creo que sí, que hubiese buena idea. A ver, oye, un par de comentarios. El primero, para que ahora pregunte, la segunda, ¿qué te han dicho? La primera, el tema de por qué hay una referencia a los cénicos perjudiciales. Creo que está claro que en general en el mundo la cultura científica es muy loda. Y entonces muchas veces, si nosotros no tenemos cultura, tú no puedes emitir opiniones de peso. Y si encima esas opiniones están encarrestadas con un cierto ideologismo político, económico, religioso, pues claro, no puedes discutir. No puedes discutir porque tu interlocutor no tiene base a tiempo. El segundo comentario, que también me afecta, porque soy químico, es el tema de la aspirina. El componente activo de la aspirina, llevamos ciento y pico años, ciento o quince años, aproximadamente usándolo, y es uno de los, como han dicho, uno de los medicamentos más usados en el último siglo. Y ha ayudado a mucha gente. Pero hoy en día, si tuviera que pasar el ácido afectivo salicílico, el componente activo de la aspirina, tuviese que pasar las normas del medicamento europeo o americano, nunca sería afectado como medicamento. Porque tiene tantos efectos secundarios que lo retiran. O sea, no llegaría a una base química, eso es seguro. Entonces, hablamos de que la regulación para los transgénicos es una, para los alimentos es otra, y para los medicamentos aún es mucho más estricta. En el caso concreto de la aspirina, hay muchísimos resultados negativos sobre el efecto, para la redundancia, los efectos negativos de la aspirina. Y ya te voy a hacer una pregunta concreta. El ratón, ese super ratón que sobreproduce la cosfemol pirulato canasa, es un, parece que es un método, no tengo ni idea, ideal para hacer topi deportivo transgénico. ¿Qué sabe de esto? Pues mucho, vamos, mucho. A la semana de publicarse ese science, también, a la semana ya había el director del equipo, ahora no recuerdo el nombre, sé que salió en los medios de comunicación pidiendo por favor al colectivo deportista que dejaran insistir en solicitarle ese método. O sea, debe ser que alguien pensaba que eso nada, que te inyectan en músculo ese gen y ya te convierten. Pero es cierto que al poco tiempo se saturó su página web y tal de deportistas que querían ese topi. De hecho, se comenta que en las próximas olimpiadas el doping, en vez de hacer orinar a los deportistas, se va a ir más hacia el doping genico, porque por ahí pueden ir los tiros. Y mira, parece que fue un buen día hoy para hablar de doping, ¿verdad? Con la que está cayendo. Hola, bueno, primero felicidades, la charla ha sido bastante amén e interesante. Y luego, por lo que has estado hablando, creo que la clave de este asunto es seguir una serie de procedimientos y encontrar un procedimiento y una combinación adecuada para obtener unos beneficios después. Pues casi toda la investigación también ha mencionado que tiene origen público, ¿vale? Entonces, luego, ¿cómo se gestiona eso? ¿A través de algún tipo de sistema de patentes privadas? ¿De esos procedimientos y esas combinaciones concretas? Sí, sí, la investigación, no toda la investigación es pública. Digo que mucha de la investigación, por ejemplo, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia, que está dentro, es un centro que está acrito a la Universidad Politécnica de Valencia. El Centro Nacional de Biotecnología es un centro del CSIC que está en el campus de la Autónoma. El propio Centro de Biología Molecular es un centro mixto CSIC-GUAM. Entonces, ahí, cada investigador, el que puede, yo todavía no estoy luchando por conseguir financiación pública, hacemos investigación y si el resultado es así y lo merecen, intentamos patentar, patentar ese conocimiento. Y una vez que se patenta, me imagino que empresas interesadas se ponen en contacto con un investigador o el marketing de esa patente, si es importante, si viene más lejos, no sé si me equivoco, hay mucha gente del CSIC aquí, creo que en torno a la mitad, a lo mejor lo puede decir Bernardo, creo que en torno a la mitad de los royalties que genera por patente CSIC salen de una única patente, de la patente de la doctora Margarita Salas, que es una polimerasa específica que ella caracterizó en el Fago 599. Entonces, eso, en cuanto se patentó aquello, se vio el potencial que tiene esa polimerasa para investigación y imagino que ahí, al final no sé exactamente en qué proceso está de compra o de empresas o cómo, vamos, ya depende de qué patente, si la patente es buena y tiene unas posibilidades aplicables interesantes, no hay ningún problema y dan a ti a solicitar colaboración, a lo que sea. Bueno, yo tengo dos preguntas, una de ellas está relacionada con 10 puntos que yo creo que es los ecologistas, de alguna forma que no he visto respuesta a varias veces. Una de las que tienen es la variabilidad genética, o sea, un difundio, un color o lo que sea, tiene muy poca variabilidad genética. ¿Cómo afecta los transgénicos a esa variabilidad genética? Una, la última y la segunda cuestión, y ya no entiendo más, es ¿qué es patentable dentro de un transgénico? Porque tú, al final, lo que es opulio, me acuerdo, o sea, tú lo puedes hacer de distintos modos, como he comentado, con, no sé, con el PI, con las llagas, con... ¿qué es patentable? Porque al final, si es un gen que viene de otro sitio, el gen no lo puedes patentar. Entonces, ¿qué es lo que es patentable? Son dos muy buenas preguntas. La primera, sobre la variabilidad, decir que la pérdida de la biodiversidad o de la variabilidad no hay que echar cara a los transgénicos. Actualmente hay menos de un 20% de las variantes de melones que en España sembrábamos hace 30 años. O sea, que de más de las 2.000 variantes nos hemos quedado con escasamente unas 20 o 30, porque son las más productivas. También estamos presionando a los países productores de cacao de África a que nos permitan en Europa añadirle grasas... ¿Cómo se dice? Contaminarlo, no sé, ahora no sale la palabra. Con hasta un 5% de grasas vegetales para sacar más rendimiento cuando eso está empobreciendo más al consumidor y además obligándole a que cultiven unas variantes muy específicas. Sin embargo, lo que se hace con los transgénicos es que se crean eventos. Un evento es el evento resistente al taladro. Y después, obviamente, no tiene sentido sembrar un maíz transgénico resistente al taladro en Doñana, como así me llamaron hace un par de meses, estuve como asesor científico en unos debates sobre el gran entorno de Doñana. Ahí no tiene sentido sembrar algo donde no va a ser afectado por el taladro. Pero es que además tampoco tendría sentido sembrar en Aragón una variante de maíz que no se cultiva en Aragón, que se cultiva en otra parte de Europa o incluso en Estados Unidos. Lo que se hace es que ese evento que se ha creado...